Derechito al vicio somos RCCN y en esta ocasión especial nos encontramos en el centro de Buenos Aires específicamente en la plaza Irlanda donde la gente de Porqué Leer y el buen librero unos booktubers de puta madre que se reúnen en esta ocasión para hablar un poco con sus lectores para hacer un intercambio de libros, una suelta de libros, para tratar temas sobre cómo es que se llega a tener libros en diferentes países de la región, no solamente en Argentina así que vayámonos derechito al vicio para vivir un poquito lo que fue esta reunión de lectores y eso sí, el audio tiene un par de problemitas que dentro de poco vamos a tener que subtitular el video directamente pero no queríamos que te pierdas esta ocasión, no queríamos que te pierdas este evento y queríamos que vieras un poco qué es lo que vas a encontrar cada vez que sigas a estos genios, a estos capos a estos lectores diarios mensuales, son unos adictos a la lectura y ya lo vas a conocer como nosotros los conocemos a continuación Buena pregunta, una buena pregunta, de hecho yo me estaba pidiendo aquí consejos a propósito de cómo hacer libros para viajar Bueno, imagino que es diferente para quedarse en algún lugar en la conferencia, yo no sé, yo no sé qué haría exactamente si fuera otro país y para todo biblioteca, es como, ¿sabes algo? a mí me pasó algo muy curioso al inicio del año pasado Yo me mudé y al mudarse, uno hace un inventario de todos sus libros y vas colocando los estafes, es un poco llevarse la vida A pedacitos ¿De qué signos dos? Soy Leo ¿También eres Leo? No, yo soy libro Ah, pero claro, estamos con mi vida ¿Estamos por ahí? Pero no tengo nada de un inventario Yo yo sí hice un inventario y aún así me lanzó una casa entera Ah, bueno Por Dios Y lo que sufrí cuando cuando llegué al lugar y estaba mirando y quedaba el espacio vacío era una de mis editoriales favoritas Entonces desde ese hueco y ese hueco que se recuerda el vacío de los libros que ya no están Hay un encuentro buenísimo de un compatriota Ribeiro se llama justamente El polvo del saber Y este cuento narra justamente la historia de Ribeiro en París Ribeiro, un autor peruano creo que uno de los mejores cuentistas que hemos tenido si no el mejor José del Palo por lo menos Él se mueve a una bubardía en París y se dedica a robar libros O se va a las librerías y se los encaleta pues literalmente aquí en el bolso, en el abrigo Él usaba abrigos muy largos Entonces, no era solamente porque tenían frío Lo aclaré Entonces se los llevaba y el tema es que de un momento a otro el personaje tiene que regresar a Lima al improviso y tiene que dejar sus libros todo lo que le había costado robar los libros en París Claro, cuando regresa 15 años después la bubardía había sido demolida por una empresa de construcción y ahí les dejo el por qué se llama el polvo del saber También nos encontramos con Gringo Libros Nos encontramos con un autor de uno de los últimos libros que estaba presente en esta reunión especial presentándonos ahí sus libros sobre historias historias casuales historias muy copadas Entonces, cada uno podía ir intercambiando cada uno podía ir viendo qué libros les interesaba en esta tardecita de libros lo único que faltaron fueron mates pero recuerden seguir a Gringo Libros a Porqué Leer y al Buen Librero en sus redes sociales muchas gracias por dejarnos participar de este evento ¡Venme a la Mundo! ¡Losotos! 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 ¡Losotos!